Necesito de ti Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti Para mi la alma al mar Porque el corazón del hombre Solo encuentra limpio en su criador Amo a Jehová con toda la alma Yo caminaré por donde diga En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere del dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Eres mi amado Gracias Amo a Jehová con toda la alma Yo caminaré por donde diga En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Así mi pobre ser Se muere del dolor Si le falta tu amor Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Gracias por ver el video